Y en la primera república, en la que es primero ministro de la gobernación, y mediante un montón de ilegalidades, de trampas, etc., llega la presidencia de la república y la lleva, por supuesto, al caos. Pero es que además, con Pi y Margal, se da la rebelión armada de las extremas izquierdas que rompen con todos los partidos, a lo que más se parecería ahora es a Podemos con pistola, o a la ETA, y además que rompen también con los demás republicanos, que ya previamente habían traicionado la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya. Todo por la ambición de poder de este majadero llamado Pi y Margal. Y hay un golpe de estado, y se crea el golpe de estado que da Pi y Margal, que es el 23 de abril del 73. Este es el modelo. Y además está creado el estado catalán, por supuesto, igual que pasó en la primera, en la primera, en la segunda república, pues pasó en la primera. Primero crean el estado catalán y lo sumergen en una supuesta república federal, federativa de Iberia, de España, de lo que se les ocurre. Por supuesto no estaba creada la república, o sea que ellos tiraban para adelante el estado catalán. Ándeme yo, caliente y ríase la gente. Bueno, decía Pi y Margal, esto es una frase, le llamaban la federal. La federal era no la república, entendía como forma de estado, sino caos revolucionario. Era la revolución. El asalto a las instituciones. O sea, no vayan a pensar que este era vegetariano. No, 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 es que fue un golpista. Era un golpista de extrema izquierda, además de un necio, sin alarmático si quieren, y conmutativo, pero necio redomado. Dijo que la república no saldrá, esto es textual de Pi y Margal, no saldrá nunca sino de las bayonetas del pueblo. Bueno, creer que puede salir de la asamblea es una locura, es un delirio. ¿Por qué decía esto? Pues porque no era ni ministro de la gobernación ni presidente. En cuanto llegó a la presidencia decidió que la república vendría de las cortes. ¿Por qué? Porque ya mandaba a él. Mediante toda clase de trampas, echando a los gobernadores radicales, que eran los republicanos mayoritarios, para quedarse él con todo el poder y sus pistoleros y bandoleros. ¿Este es Pi y Margal? ¿Este es Pi y Margal? Y dice Tamames que ha inventado algo, no algo que nos sorprenda. Repito, lo recomiendo, Jorge Vilche es la primera república española, es el último gran libro de resumen de la utopía al caos. Pi y Margal demuestra cómo las utopías cuestan vidas. Porque fue un desastre que acabó en un golpe militar, bueno, también la república llegó con un golpe cívico-militar, empezando, en fin, un desastre, un desastre. La primera república duró un año, tuvo cuatro presidentes, tres formas de gobierno diferentes. Y el más tonto de todos era, sin ninguna duda, Pi y Margal. Pero Pi y Margal llevaba ya adentro todo el cacao monumental, nada maravillado, que vemos ahora en la Cataluña actual. Le faltó el Barça, pero Hans Gamper todavía no había llegado de Suiza para fundar ese piélago de corrupción.